Este es el cable que sostiene al teleférico de la Ciudad de México, mejor conocido como el cable bus. El cable está compuesto por 6 hilos de acero y cada uno cuenta con 32 hebras. Y van acompañados de 6 cordones que son los que ves de color negro y su intención es lograr un cilindro casi perfecto. Al centro hay un cilindro de silicón rígido, esto con la intención de que los cables no se aprieten. Todo esto en conjunto forman una perfecta forma de espiral. Por cierto, cada metro de este cable pesa aproximadamente 10 kilos, así que puedes tener la tranquilidad de que tu vida está muy bien sostenida. Y no olvides que esto te lo contó Antonio Betancourt.